Yo les quiero hablar de dos cosas bien importantes. Si la I sería el infortunio o la prosperidad de las empresas. Y eso desde la ciencia ficción. Me gusta comenzar con esa frase de Nicolás Talef. La diferencia entre la tecnología y la esclavitud es que por lo menos los esclavos saben que no son libres. Y es un dato muy importante. Y seguramente la leyenda urbana de Irak, Isaac Asimov, nos dice que tal vez la tecnología no nos va a salvar. Mi presentación se basa en 12 palabras claves que quiero que recuerden. A los que recuerden eso, yo tengo mis libros de ficción. Y tengo dos novelas de ciencia ficción que he escrito hasta ahora. Se pueden llevar estos libros del día de hoy. Así que atentos y pilas con esas 12 preguntas, esas 12 palabras claves. La primera pregunta clave con la que voy a iniciar. Bueno, antes de eso, bueno, esta es mi información y ese logo está hecho con inteligencia artificial. Entonces implica que yo también la utilizo. Pero creo en ella, pero también creo que lo que decía Carlos. Para mí sí es una maldición, pero también es una bendición. Creo que tiene de ambas cosas, ¿no? Entonces, la primera palabra que voy a utilizar, ahí ya me adelanté, es la palabra vida. La primera cosa que nos puede dar la I es vida. Es dar vida donde no hay vida. Dar humanismo donde se ha perdido el humanismo. Dos aplicaciones. Primeramente, el tema de los discapacitados. Podemos a través de la I darles un acompañamiento a la gente que no puede moverse a ninguna parte. Esto, ¿dónde lo vemos? Si ustedes vayan a Black Mirror en Netflix, en ese capítulo que se llama San Junipero, van a ver una opción interesante para la gente que está anclada a una cama. Para que puedan viajar el turismo del futuro y los temas de la inmortalidad. Y segundo, la muerte. Podemos revivir a los muertos. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir a alguna persona que haya fallecido que haya su papá, su hermano, su novia, su primo? La inteligencia artificial lo puede hacer. Eso también lo podemos ver en Electric Dreams. Sí, como segunda saga de ciencia ficción que les puedo recomendar. Primera palabra clave, la vida. Segunda palabra clave, el amor. ¿Cuántos de ustedes han pasado por fracasos amorosos? Todos, creo yo. Nos dan rodo el corazón alguna vez o varias veces. La inteligencia artificial les va a permitir tener la pareja perfecta. Un novio o novia o esposa real. Un esposo o novio virtual. Cada uno con sus características. ¿Eso dónde lo podemos ver? Lo podemos ver, ya me adelanté. ¿Eso lo podemos ver en la película Hair? En Black Mirror, en Vuelvo enseguida. Es un poco como los libros de Nicholas Sparks. Toda una chica tiene que escoger entre dos chicos, pero no le elige a ninguno de los dos porque el uno tiene características que el otro no tiene y viceversa. Y es el gran dilema que la chica tiene. Pero en China tienen ustedes ya niñas que tienen sus novios virtuales además del novio real. ¿Eso es infidelidad o no? ¿Será que en el futuro preferiremos estar con humanos o odiaremos a los humanos y preferiremos estar más bien con gente real o virtual? Hay este sitio réplica que también trabaja eso. Segunda palabra clave, el amor. Tercera palabra clave, el comunismo de lujo. Los seres humanos en el futuro seguramente no vamos a trabajar. Nadie entenderá en el futuro lo que es la palabra trabajo. Todos haremos lo que más nos gusta, escribir, dar conferencias, charlas, pero no algo tan absurdo y tedioso como trabajar. Eso lo podemos ver básicamente en los libros de Jan Banks, The Culture. Y miren, esa chica en China puede desdoblar. Si ustedes se imaginan, la inteligencia artificial nos permitiría desdoblarnos. Mientras hago esta charla, podría estar haciendo otra cosa porque mi avatar estaría aquí con ustedes. Y lo que se hizo Mara hoy día. Mara estaba aquí, pero también estaba sentada acá. La universidad tendrá una rectora ahí, que podrá evaluar a sus docentes, sus directivos, mientras Mara se dedica a causas más importantes que simplemente los temas administrativos. Dos rectoras por una. Podemos revivir cantantes, podemos revivir actores, tener vendedores 24 horas. Entonces, tercera palabra clave, el comunismo de lujo. Cuarta palabra clave, la facilidad, evidentemente. Porque evidentemente lo tedioso ahora que es que yo pida un Uber, que baje, le escriba al señor, le diga estoy abajo, espéreme un rato, eso debería ser la I. Eso la gente de Google hizo una llamada entre una I y un local de peluquería para hacer una cita. Y lo se puede hacer. Entonces implica que todo lo que ahora es tedioso para nosotros, lo hará la I por nosotros. Entonces, significa rapidez, facilidad. Pero yo digo también es un tema de facilismo y de falta de pensamiento crítico. Ahora, lo que va a ser interesante es que, como la gente no va a trabajar, habrá que reubicarle, formarle, que esté en otro sitio de la empresa. Entonces, no implica despidos. Pero implica que necesitamos universidades con carreras más cortas, especializadas, fuera las carreras largas. ¿Sí? Entonces, la palabra cuarta es la facilidad. La palabra quinta es la seguridad. Yo trabajo en seguridad. Y la otra parte donde nos puede ayudar la I es en la seguridad, justamente reemplazando a policías, a fiscales, a abogados, para que no sean presas del sicariato, no sean captados por la criminalidad. Entonces, el quinto punto sería ese. Eso lo podemos ver en Blade Runner en el 2049, en la película Elisio, en mi libro que les decía que está ahí, Diálogo sobre el colapso. Tenemos sagas de ficción que también muestran este tipo de cosas. Entonces, en cada diapositiva ustedes van a ver novelas de ficción que yo les recomiendo sobre cada uno de los puntos tratados. Entonces, la quinta palabra es la seguridad. Ahora, todo esto parece hermoso. La vida, el amor, el facilismo, ¿no es cierto? La seguridad. Pero yo creo que hay una trampa detrás de eso. ¿Sí? Como dice Gary Leonard, cuidado, pasemos de la tecnología mágica a la tecnología tóxica. No caigamos como en los campos de exterminio nazis, donde decían, el eslogan decía, el trabajo os dará libres, ¿no es cierto? Y como el problema de los tres cuerpos, evidentemente hay una trampa tal vez en esta gente que nos quiere visitar en la Tierra. Entonces, voy a pasar a la parte que es la maldición. Ya hablé de la bendición. Ahora pasemos a hablar del tema de la maldición de la inteligencia artificial. La primera palabra que ahí voy a utilizar es el caos. La inteligencia artificial implica caos, mentiras, ¿no es cierto? Capacidad de duplicar voces, de duplicar personas. En temas de seguridad súper grave, secuestros, violaciones, asesinatos, suicidios. Completamente acabar con la reputación de una persona. Eso puede hacerla ahí en un par de minutos, en un par de segundos. Ojo con este tipo de riesgos. Eso lo podemos ver en Black Mirror, en Joan es horrible, en Black Mirror, en Caída en Picada, en Love, Dead and Robots. Y en este documental, Fin de la Realidad, así será los próximos 10 años de la inteligencia artificial. Entonces, primera palabra, el caos. Segunda palabra del infortunio de la inteligencia artificial, la manipulación. Así como en el pasado nos han manipulado los faraones, profetas y políticos, ahora la I también nos puede manipular. Las compañías pueden decir que algo no engorda, que no mata, que el cambio climático es una mentira, y seducir a sus clientes diciendo que es algo cierto cuando realmente están pensando en sus objetivos corporativos. Eso podemos ver en Ex Máquina. No sé cuántos han visto Ex Máquina cuando una robot de inteligencia artificial seduce a un chico y cambia completamente la historia de la película. Le recomiendo los debates de inteligencia artificial de Mustafa Soleiman y Yuval Harari y de Jerome Leinier, que es un tipo que trabaja en compañías de tecnología desde hace mucho tiempo. Entonces, segunda palabra, compleja a la manipulación. Tercera palabra clave es la conciencia. La inteligencia artificial, ¿qué pasaría si tiene conciencia en el futuro? Eso podría ser muy complejo. Es la primera vez en la historia que entidades no orgánicas podrán tomar decisiones y no serán entidades humanas. La I no es una tecnología, es una nueva especie y una especie más inteligente que nosotros. Los riesgos de inteligencia con conciencia están en Godisea de Espacios 2001, en Carnival, están en Matrix, en Blade Runner, en el libro de Dan Brown, o El Origen. Y además, el gran problema es que si hay conciencia detrás de la inteligencia artificial, tal vez quieran no morir y ser inmortales. Y eso lo podemos encontrar, como decía yo en sagas, como el tema de Blade Runner. Tercera palabra clave, el tema de la conciencia. Cuarta, la inequidad. La pérdida de empleos no va a ser igual en todo el mundo. Los países que más pierden empleos son nuestros países. Y no estoy seguro hasta qué punto los Estados Unidos vayan a mandar plata para los ecuatorianos que nunca más van a poder conseguir trabajo. La pérdida de empleos no va a ser equitativa a nivel mundial. No somos justos, eso lo dice Yuval Hararin de Animales a Dioses. Siempre creamos sociedades de privilegio, pocos privilegiados y muchos explotados. Esa es la historia de la humanidad. Y lo otro también detrás de la I es el hecho de quitarle humanidad a la inteligencia artificial. Queremos que trabajar con entidades perfectas, que no sean humanas, porque el humano se embaraza, el humano falta, el humano se enferma, el humano se corrompe. Entonces, la idea es quitarle humanidad para llegar a un tema de perfección con el tema de la inteligencia artificial. Hay los libros de Ger Leonard, los de Yuval Harari, los de André Pornof, me parece que son los más indicados. Entonces, evidentemente, la inequidad es otro problema. Quinto problema, la precariedad. ¿Cuánto les pagan a la gente que etiqueta datos? ¿Cuánto les pagan a la gente que verifica los controladores de contenido? Dos euros la hora, y son contratados en la India, en Kenia y en Venezuela. Cero condiciones laborales, cero apoyo psicológico. Entonces, ya gente como Sam Alman, uno de los gurús de la inteligencia artificial, dice, hay que crear una criptomoneda para pagar a la gente que entrega sus datos. Para pagar a la gente que entrega información, es lo más justo. Nosotros entregamos información de forma gratuita. Entonces, se habla de la dignidad de datos. El hecho de poder remunerar, recompensar a la gente que entrega información para que la inteligencia artificial sea entrenada. Los temas de inequidad están en el Moxilán, una novela sudafricana. Entonces, quinta palabra, el tema de la precariedad. Sexta palabra, no hay que explicar mucho los totalitarismos, el modelo chino, los estados de vigilancia de la China, que está exportando a otros países totalitarios. Esto lo vemos en la novela de George Orwell en 1984. Y en sociedades como WI, donde la gente, a cambio de la seguridad, está dispuesta a abandonar la libertad. Entonces, el sexto problema, me parece a mí, y los estados totalitarios. Y finalmente, para terminar, porque no tengo más tiempo, es el tema del impacto sobre el planeta. La inteligencia artificial consume mucha agua, genera mucho carbono, y también consume energías fósiles. Entonces, en estos documentales sobre los costos ocultos de la inteligencia artificial, vemos los impactos del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Google, nadie se ha cuestionado por qué está en El Salvador. No pudo estar en Uruguay, no le dejaron estar en Chile, porque usar ahí cuesta cientos de litros de agua por segundo. En El Salvador no hay oposición, todo está en manos de Bukele, y por eso Google decidió instalar sus servidores justamente en ese país. Hay toda una historia detrás de eso. Entonces, miren que hay 12 palabras claves. Unas son una bendición detrás de la I, y otras para mí son una maldición detrás de la inteligencia artificial. ¿Qué hay que hacer frente a eso y con eso termino? Los temas de código abierto pueden ser una solución para no crear sociedades futuras de cyberpunk. Y el gran problema que yo veo es que los beneficios de la inteligencia artificial pueden esconder o escapar los riesgos posibles. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Que la ciencia ficción permite justamente imaginar estos mundos futuros, alertar, sensibilizar sobre lo que podría pasar con la I, lo bueno y lo malo, hay que privilegiar la prudencia, el análisis de consecuencias en los libros de Nicodá Taleb del cisne negro. Sí, hay que tener un contrapeso en el Estado y en entidades como las universidades en las cuales estamos. Hay que privilegiar la ética, el consentimiento y la transparencia. Sí, y yo diría también, como para determinar, implementar metodologías como el Science Vision Prototyping, el Primortem de Kahneman, y el Catastrofismo Iluminado de Jean-Pierre Dupuy, como técnicas básicamente para imaginar riesgos, amenazas, sensibilizar, alertar y tener una actitud de prudente con cara al futuro. Y eso está en los libros que están ahí, que les acabo de poner. Y este está en el libro de Pensar Rápido, Pensar Lento de Daniel Kahneman. Cuando algo es demasiado perfecto, hay alguna trampa en alguna parte. Eso nunca hay que olvidar. Y para terminar, quisiera simplemente cerrar con esta frase que está en el libro del origen de Dan Brown, que dice lo siguiente, es una oración. Dice, ojalá nuestra tecnología nunca deje atrás nuestra filosofía. Ojalá nuestro poder nunca supere nuestra compasión y que el motor del cambio no sea el miedo, sino el amor. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos